¿Qué es tu leche? ¿Qué es tu leche? ¿Qué es esta? Ah, 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 perdón. ¿Le echo más ahí? Mamá. Mi mamá. ¿No crees que se puede poner ahí? No. A ver, tú y yo quedamos en un... Quedamos en algo, porque nos vamos a jugar conmigo. ¡Sofía, Sofía, Sofía! ¡Alto! 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 ¡Cálmate! ¿Ya estás calmada? ¿Ya estás calmada? ¿Estás enojada? ¿Qué es tu leche? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¡Ella! ¿Esta? ¡Esta! 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 ¿Quieres manzana? ¡Tengo la manzana, mi amor! Manzana, sí, manzana Manzana ¿Para quién es la manzana? ¿Para quién es? Sofía, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Cuántos? ¿Cuántos años vas a cumplir? Manzana Gracias, mamá Gracias